Yo soy Mauricio Arellano Nucamendi, soy de Cintalapa, Chiapas, pues no pertenezco a ninguna organización. Bueno, este día, como se ha mencionado, es un día muy importante porque se habla y se reflexiona mucho acerca de la violencia hacia las mujeres y en lo personal creo que es muy significativo en el sentido de que en el día a día uno como hombre también enfrenta situaciones. Digamos que este problema de la violencia es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero que es más visible en los efectos que tienen las mujeres, sobre todo en este asunto de los feminicidios. Yo estoy interesado, he estado participando en este evento porque yo tengo una pareja, tengo una hija, tengo una mamá, o sea, personas, mujeres con las que convivo cotidianamente y con las que pues me ha tocado también ver cómo este problema de la violencia les afecta, sobre todo a ellas. Yo lo que he visto que la participación de los hombres en esta lucha de repente es como muy poca, realmente son muy pocos los hombres que se acercan o que se interesan sobre el tema, aunque sí, por ejemplo, estando en la mesa se acercan muchos y como que ven y revisan la información, pero digamos que es como que todavía no una participación muy activa. Yo pienso que de repente como hombres no terminamos de comprender que este problema de la violencia pues sí nos afecta de manera muy directa, pensamos que la violencia es como algo muy natural, como algo que de repente es ajeno a nosotros y que son pocos los hombres que agreden a las mujeres o que de repente como que la violencia se vive como en el golpe, en el maltrato físico de las mujeres y no nos damos cuenta que digamos es más allá de eso. Pues esta campaña se comienza con una demanda que es como muy importante, que es el asunto de no más muertes de mujeres, ¿no? Entonces una de las demandas más importantes es que se termine esta violencia contra las mujeres y digamos que las personas pues tomemos conciencia de la magnitud del problema, pero que también las autoridades desde el gobierno hasta las cuestiones administrativas, funcionarios públicos que ven estos casos también, sobre todo, pues le den la relevancia que tienen, no, porque muchas veces problemas que son digamos una magnitud no tan grave por la cuestión de la falta de atención y digamos como el hacer menos, ¿no? Los problemas particulares de las mujeres pues se van haciendo más grandes hasta que de pronto una denuncia de violencia doméstica se convierte en un feminicidio, entonces es como otra demanda hacia las autoridades, es decir, para que atiendan este asunto y se declare lo que se llama la alerta de género, que es como, pues precisamente esa, la, como la intencionalidad, digamos, del gobierno de poner realmente un alto a este problema. Yo, yo invitaría pues a, a los hombres, ¿no? A que, a que no les, digamos, saquemos tanto a este, a tratar este tema, ¿no? De la desigualdad y de la violencia, porque, porque es algo que, con lo que estamos cotidianamente relacionándonos y, y es un problema que de verdad este, solamente cuando uno vive la, digamos, la muerte de una persona, de una mujer de manera muy cercana es como que te, te, te sacude un poquito, ¿no? Entonces es como yo agregaría eso, ¿no? El invitar a, a más hombres a que se sumen a la, a la campaña y a que, y también a que eduquemos un poco de otra forma, ¿no? O sea, formas menos violentas de, de, de educación para las nuevas generaciones.